Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 para conocer la actualidad de Granada. Hoy es día 2 de marzo, martes, y hay avances en la elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Granada para 2021. El equipo de gobierno ha anunciado hoy que se reunirá uno por uno con cada grupo de la oposición para escuchar sus propuestas con el objetivo de equilibrar las cuentas. Desde el PSOE tienden la mano, afirman, para consensuar los números, aunque con matices. Y ya se puede ver por las calles granadinas un vehículo 100% eléctrico que ha incorporado el área de medio ambiente de la capital para dar un servicio de limpieza más sostenible. Tiene además bajo nivel sonoro y ofrece un ahorro del 85% de energía, así como un 70% menos de costes de mantenimiento. Lo vemos enseguida. Y el próximo día 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía y por ello el consistorio ha preparado numerosas actividades. Habrá lecturas de poemas, una poetry slam y de poesía de emergencia, donde mantienen llamadas telefónicas, se recitarán poemas y otras iniciativas. Comenzamos. Los concejales del Gobierno Municipal uno a uno se reunirán con los grupos de la oposición el próximo 18 de marzo para escuchar sus propuestas de cara a conformar el presupuesto de 2021. Desde el equipo de Gobierno han señalado que el borrador en el que se lleva trabajando desde final de año tiene más gastos que ingresos, por lo que han pedido la colaboración de la oposición para equilibrar las cuentas. También han explicado por qué no se ha celebrado hoy la reunión de la Comisión Extraordinaria de Economía, la de los presupuestos. Tras conformar hace dos semanas la Comisión Extraordinaria para desarrollar el presupuesto de 2021, el equipo de Gobierno ha fijado una fecha para que los grupos le hagan sus propuestas para equilibrar el presupuesto. El día 18 de este mes se libera la agenda para sentarnos en ese grupo de trabajo y vayamos pasando cada uno de los concejales delegados para que nos aporten lo que la oposición entienda que deba de apostar para presentar un presupuesto para el año 2021. Es por lo que no han convocado hoy la Comisión Extraordinaria, ya que además le han entregado a los grupos municipales más información, tal y como les requirieron en la última reunión. La semana pasada, en la primera reunión del grupo de trabajo, no aportaron absolutamente nada a ese informe compilatorio de gastos e ingresos. Hoy se ha colgado y se ha dado curso a toda esta documentación que ya disponen los grupos municipales. Evidentemente esto necesita de un tiempo de análisis, un tiempo de estudio, un tiempo de reflexión. En su comparecencia han pedido también al PSOE que hable con sus compañeros de partido en el Gobierno de España, para que lleguen los fondos a Granada lo antes posible. Decimos al Partido Socialista que se siente con este equipo de gobierno para ir juntos de la mano a pedirle al Gobierno de España esos fondos prometidos. De la compensación del transporte, de los 6 millones y medio de euros, que tienen que llegar desde 2020, todavía no ha llegado ni un euro. 20 millones, que también se prometió a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, tampoco ha llegado a ningún euro. Un presupuesto que, como el de 2020 prorrogado actualmente, debe cumplir con el plan de ajuste. Cuando nos sentemos a negociar esos presupuestos, queremos propuestas que tengan una viabilidad económica, que no sean una quimera. Antes hablábamos del grupo de trabajo para el presupuesto y precisamente el Partido Socialista ha criticado que no tuviera lugar hoy el inicio de esas reuniones. Para sacar el presupuesto adelante, incide Cuenca en que las cuentas de 2020, que se aprobaron con el apoyo de su grupo, no sirven para 2021. Y ha vuelto a tender la mano al equipo de gobierno para aprobar estas cuentas, con estos matices. No solo tienen que decir si quieren sacar el presupuesto o no, sino que además tienen que sacar adelante unas cuentas, porque si no estarían cayendo en la irresponsabilidad y lo que es más triste, en el desprecio más absoluto de la situación que tiene Granada. Volvemos a tender la mano y a poner a disposición la colaboración, la disposición, los votos del grupo socialista, del grupo que más representación tiene en este pleno para poder sacar adelante un presupuesto. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha recordado el apoyo de su grupo al presupuesto de 2020 que permitió una inyección de estabilidad al funcionamiento del ayuntamiento. Según el grupo socialista, la situación económica de las empresas, las pymes, la caída del PIB en Granada y el desempleo son motivos más que suficientes para sentarse y desarrollar un presupuesto. Hacen falta no solo unas cuentas, sino hay que revisar todo el modelo de funcionamiento en el ayuntamiento para que permita echarle una mano a los pequeños negocios, propiciar un plan de intervención, un plan de choque aprobado, por cierto, en el pleno en materia de servicios sociales, activar proyectos e iniciativas en torno a los fondos europeos, a los Next Generation, que requiere también una reacción, en este caso una aportación o al menos una definición de prioridades dentro del marco presupuestario. Podemos, Izquierda Unida, ha vuelto a pedir al equipo de gobierno que abra un nuevo plazo para que los grenadinos puedan solicitar el IBI social. Según Francisco Puentedura, de las 15.000 viviendas que se podrían beneficiar de las bonificaciones, solo lo han solicitado 840 Puentedura. También ha hablado del presupuesto. «Exigimos que se abra un nuevo plazo, al menos de dos meses, que en las oficinas descentralizadas del ayuntamiento, en los centros cívicos de los distritos haya funcionarios que faciliten a estas familias y a estas personas que puedan ser beneficiarios del IBI social el poder, por electrónica, poder presentar la documentación para esta solicitud y, además, que esta solicitud, hasta que no cambie la situación económica del beneficiario, pues no haya que estar renovándola año sobre año». La brecha digital y la cita previa son algunos de los obstáculos que tienen muchas familias para acceder a esta rebaja que podría suponer un ahorro de hasta 160 euros cada año. «Puesto que hasta el mes de junio no tiene que salir el padrón por el cual se regula este impuesto y, por tanto, es posible aumentar los plazos y facilitar por parte del ayuntamiento el que ninguna familia con necesidad del IBI social se quede atrás». En su intervención, el concejal de Podemos Izquierda Unida también se ha referido a la Comisión Extraordinaria de Economía. «Por parte del Grupo de la Oposición lo que nos toca es marcar los ritmos y, sobre todo, ir presionando para que haya presupuesto. Pero no solo por una cuestión política, sino por una cuestión de necesidad para la economía municipal». Desde hoy circula por las calles de Granada un vehículo 100% eléctrico que ha incorporado el área de medioambiente, un nuevo servicio de limpieza más sostenible, de bajo nivel sonoro y con un ahorro del 85% en energía y un 70% menos en costes de mantenimiento. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada y la empresa Inagra han incorporado a los servicios de limpieza de la ciudad la primera barredora peatonal eléctrica en su apuesta decidida por los vehículos no contaminantes y respetuosos con el medioambiente. «En principio va a estar situada en el barrio de Zaidín, Vergele, para comprobar el uso y el funcionamiento de la misma. Tiene cantidad de ventaja en relación a lo que es una barredora peatonal. A ser totalmente eléctrica, pues son cero las emisiones que se emiten a la atmósfera. Si lo comparamos con una barredora normal, esos 22.500 kilos que normalmente se emiten de CO2 a la atmósfera van a desaparecer. Aparte de la contaminación acústica, se reduce en un 80%.» Esta reducción en la emisión sonora la hace más adecuada para cubrir los servicios de limpieza viaria en el horario nocturno, donde la eficiencia es máxima. «Otra de las ventajas que incorpora es cuidar de nuestro operario de limpieza. El habitáculo está especialmente diseñado para que le sea cómodo y físicamente no tenga ningún tipo de lesión y le facilite siempre las tareas a los operarios de limpieza. Igualmente cuenta con un depósito de 200 litros y el agua que va utilizando para esa limpieza se va reciclando. Una apuesta más, como estamos hablando, por cuidar del medio ambiente». La escultura sobre la A del autor Ildefonso Ruiz se ha alzado con el primer premio del proceso participativo impulsado por el Área de Participación Ciudadana a través de la página Granada Decide. Así lo ha explicado la concejal responsable del área, Eva Martín, para la elección de este prototipo sobre la A, que será convertida en escultura. En primer lugar, los vecinos del Zaidín pudieron votar la ubicación donde querían colocar este homenaje, a través de la página Granada Decide, como explicamos. Finalmente estará en la Plaza de la Hípica. La policía local trabaja ya en la identificación del autor o autores de una pintada en el edificio consistorial de la Plaza del Carmen. El 28 de febrero, el antiguo convento del Carmen amaneció pintarajeado de un extremo a otro de la fachada, no les voy a decir con qué imagen, así como idéntico motivo en la puerta de acceso. El concejal de Protección Ciudadana, César Díaz, condenó ayer este acto vandálico y explicó que la policía local trabaja en el visionado de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a la persona o personas que cometieron este acto de vandalismo sobre los que ha asegurado se actuará con toda la contundencia que permita la ley. Las pintadas fueron eliminadas por Inagra a lo largo del 28 de febrero. Dado que la vigilancia nocturna corresponde a una empresa de seguridad que está contratada por el ayuntamiento, hemos procedido a solicitar un informe exhaustivo de lo ocurrido para que, junto con el visionado de las cámaras de seguridad que hay en el entorno del edificio del ayuntamiento, podamos identificar al posible autor o autores de este acto vandálico. Desde luego, condenar, condenar de forma enérgica estos actos vandálicos. Estamos hablando de un edificio, la sede del ayuntamiento de Granada. Ningún edificio, desde luego, merece agresiones de este tipo. Intentar llegar al autor o autores. Y, por supuesto, aplicarle la normativa vigente con toda la contundencia que sea posible. Y desde el Grupo Municipal de Vox, la misma mañana en la que aparecieron estas pintadas, enviaron un comunicado exigiendo contundencia contra los vándalos que dañan el patrimonio. Exigimos que a estos terroristas callejeros se les impongan sanciones mucho más duras y, además, también le exigimos al equipo de gobierno que cree ya una patrulla real y efectiva vamos con los datos del día. Sigue descendiendo la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque a un menor ritmo que en las últimas dos semanas. En la provincia, hoy se sitúa en 193,7 casos, mientras que en Granada Capital es de 206,3. Hoy se registran 43 nuevos positivos desde ayer y la mala noticia. Hay siete muertos más. El número de nuevos fallecidos por COVID-19 en la provincia de Granada en las últimas 24 horas, siete más, es la cifra que empaña el parte ofrecido hoy por la Junta de Andalucía, en el que el número de contagios desde la jornada anterior volvió a descender, situándose en 47 desde ayer lunes. Por tanto, sigue descendiendo la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque a un ritmo menor que las últimas dos semanas. En la provincia hoy se sitúa en 193,7 casos, mientras que en la capital es de 206,3. Con estos siete fallecidos, Granada alcanza ya los 1.478 muertos desde que comenzó la pandemia hace casi un año. Desde ayer, además, se ha producido una cifra baja de nuevos hospitalizados, concretamente ocho, ninguno de ellos en unidades de cuidados intensivos. Así, desciende nuevamente la presión hospitalaria y, a día de hoy, baja ya de los 300 ingresados, concretamente 292, de los que 74 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Granada ostenta la cifra más alta actualmente de hospitalizados en UCI. La Junta señala en su parte diario, además, que en las últimas 24 horas se dan por recuperadas a 66 personas en toda la provincia. Respecto a los datos de vacunaciones, actualmente en Granada se han administrado 95.302 dosis y son un total de 27.924 las personas que han recibido las dos dosis necesarias para alcanzar el máximo nivel de inmunidad ante el virus. En cuanto a los datos andaluces, en la última jornada se registran 359 nuevos contagios. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se sitúa ya en los 161,3. Hay que lamentar desde ayer el fallecimiento de otras 24 personas, por lo que en Andalucía ha muerto ya desde el inicio de la pandemia un total de 8.470 personas. Desde la jornada de ayer se han notificado 205 nuevas hospitalizaciones, de las que tan solo dos han sido en UCI. La Consejería de Salud informa, además, de que actualmente 1.715 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 415 se encuentran en UCI. 2.297 personas se dan por curadas desde ayer. En el conjunto de Andalucía se han administrado 775.175 vacunas contra este virus y un total de 228.809 personas han recibido las dos dosis necesarias. La crisis sanitaria sigue profundizando en la crisis económica. También la social y los datos del paro conocidos hoy no son más que una muestra de ello. Y es que el desempleo ha marcado hoy su peor dato en un mes de febrero desde hace ocho años. Así, al cierre del segundo mes de este 2021, había 105.958 inscritos en las listas del SEPE. De este modo, hay 1.600 parados más que en el mes pasado en la provincia de Granada. El sector más dañado ha sido el primario, que ha sumado 900 parados más. Mejora, eso sí, el sector de la construcción, que en febrero tuvo 222 parados menos que en el mes de enero. Y el ambiente en la capital durante el puente del Día de Andalucía se animó algo en los establecimientos hosteleros. Las terrazas se llenaron dentro de lo posible, aunque como ha señalado ATG7, el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, de manera muy limitada, ya que al no permitirse la movilidad entre las provincias, no hubo visitantes de fuera, por lo que los clientes se circunscribieron, estrictamente a los de la provincia de Granada. Además, ha señalado muchos granadinos. Optaron por bajar a la costa, especialmente el sábado, que hizo algo de mejor tiempo. Gregorio García ha señalado que espera que desde la Junta de Andalucía sean consecuentes con el descenso de los casos en los últimos días, y esto se traduzca en una ampliación de horarios y aforos que permita a la hostelería no seguir hundiéndose más, hasta niveles más irrecuperables aún. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha referido hoy, en una entrevista en Canal Sur Radio, a la posibilidad de relajar las medidas como piden, como pedían los hosteleros, y ha afirmado que su gobierno no se dejará presionar porque la prioridad es salvar vidas. Pero este gobierno andaluz no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones, ni lo va a hacer ahora. Y todo el respeto y todo el derecho de todo el mundo a poder manifestarse, a llevar a cabo cualquier tipo de concentración o de huelga que entienda que es para defender sus derechos. Pero más allá de eso, nosotros no vamos a ampliar horarios o a restringir horarios por presiones. Lo haremos solamente por preservar la salud. El viernes pasado, los que salían a la calle nuevamente para denunciar la situación agónica por la que están pasando fueron los comerciantes. Se concentraron en la Plaza del Carmen bajo el lema SOS, Comercio no apague su luz. Ángel Rodríguez es el presidente de la Federación Municipal de Granada de Comercio y del Centro Comercial Abierto de Granada. E hizo referencia al anuncio hace unos días del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que anunciaba que en unas semanas se iban a preparar ayudas por valor de 11.000 millones de euros. A lo que Rodríguez explicó que no les parece serio que se hable de ayudas en unas semanas cuando éstas se necesitan desde hace meses. En este sentido volvió a reclamar ayudas directas al sector como se hace en otros países, como Alemania, Francia o Portugal. Además, asistió a la Junta que resuelva las ayudas que anunció hace meses y que afirmó no han llegado. También se refirió al Ayuntamiento de la Capital, criticando la gestión en el área de comercio y pidiendo nuevamente un plan de emergencia de rescate del comercio con reducción de tasas e impuestos. Continúan las protestas del sector de la estética. Los centros insisten en que son seguros y piden al gobierno andaluz que les permita trabajar como ocurre en otras comunidades, como Extremadura o Cataluña. La Asociación de Profesionales de la Belleza y la Estética de Andalucía, Good Beauty, y los profesionales del sector en Andalucía han vuelto a salir a la calle para pedir que esta actividad sea considerada como un servicio esencial para la ciudadanía, lo que podría permitir su apertura al público. Una protesta que en Granada ha tenido lugar en la Plaza del Carmen. Precisamente, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha transmitido a representantes de los trabajadores del sector el compromiso del gobierno local y de todo el ayuntamiento con el sector del que viven tantas familias y les ha brindado todo el apoyo en la búsqueda de medidas e iniciativas que sirvan para paliar los efectos de la crisis y de las restricciones vividas derivadas de la pandemia. Hacemos dos peticiones. Una, que nos reconozcan como servicios esenciales, ya que gremios de compañeros estén realizando esos servicios, incluso están en nuestro mismo epígrafe de actividad. Somos centros totalmente seguros, ya que llevamos a cabo toda la medida higiénico-sanitaria. El resto de las comunidades españolas sí reconocen a este sector como imprescindible, ya que no solamente estamos en la parte de la belleza, sino también de la salud y el bienestar. Las plataformas 25N, también 8M y Espacio Feminismo Unitario han convocado una manifestación y una concentración en Granada con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que ya ha sido comunicada a la subdelegación del gobierno en Granada sin que se les haya trasladado nada en contra de esta movilización, siempre que se cumplan las medidas de seguridad frente al coronavirus. Para lo que se ha diseñado un protocolo de seguridad que, además del uso de mascarilla y la distancia, incluye la prohibición de fumar, compartir pancarta o megáfono. Bajo el lema con derechos sin barreras, feministas sin fronteras, la movilización saldrá a las de la tarde de la Plaza del Triunfo y discurrirá por las calles de la ciudad hasta el paseo del Salón. El proyecto de la Unión Europea, Unesco for All, desarrollado por la Cámara Granada, ha puesto a disposición de las personas con visibilidad reducida o ceguera sistemas auditivos para facilitar las visitas a la Alhambra. Cámara Granada ha presentado el resultado del proyecto europeo EU-UNESCO for All, en el que ha participado desde 2019 con el objetivo de mejorar la accesibilidad para personas ciegas en la Alhambra, monumento seleccionado junto a otros tres europeos. Esas maquetas que cuando son tocadas por la persona pues se arranca una audioguía, un audio en el que de alguna manera pues cuenta mejores las características de esta situación. Hace que no solo las personas ciegas tengan acceso al conocimiento de la cultura, sino que también es una ayuda y mejora a cualquier persona. El proyecto busca vincular la cultura y el interés que despiertan en la sociedad, los lugares patrimonio de la humanidad desde una perspectiva inclusiva y un enfoque orientado a mejorar la experiencia de las personas con visibilidad reducida o ceguera. Desde el patronato de la Alhambra y Generalicia han expuesto que vienen trabajando desde hace años en mejorar la accesibilidad. Se han instalado puntos táctiles para hacer mucho más accesible el monumento, las audioguías están también con lengua de signos, tenemos disponibilidad de sillas de ruedas, se facilita la entrada de perros, perros guía. Esta iniciativa financiada por la Unión Europea pretende a largo plazo mejorar la competitividad del sector del turismo accesible y de los destinos patrimonio de la humanidad y contribuir a un desarrollo efectivo y tangible del turismo transnacional y su diversificación. Los sindicatos, comisiones obreras, también UGT, han mostrado su preocupación por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Aseguran que este centro garantiza la posición de Granada como provincia de excelencia en materia de salud e investigación biosanitaria a nivel andaluz, por lo que hay que dotarlo de estructura y personalidad jurídica, un proyecto que pivote sobre la innovación. Y también han exigido garantizar su permanencia como sociedad mercantil pública, manteniendo su autonomía, funciones y objetos actuales. También han lamentado que la Confederación de Empresarios y la Cámara de Granada no se hayan sumado a esta declaración. Me preocupa, por ejemplo, que hoy tanto la Confederación de Empresarios como la Cámara de Comercio no hayan querido estar con un documento consensuado que teníamos ambas, las cuatro organizaciones. Me preocupa muchísimo porque quizás ellos saben algo más de lo que nosotros no sabemos. Y lo que nos preocupa muchísimo es que el deterioro de la Escuela Andaluza de Salud Pública sea en beneficio de determinados intereses mercantiles de ámbito privado. Que lo necesario de la Escuela Andaluza de Salud Pública es lo que está representando en Granada en cuanto a congresos, convenios y los puestos de trabajo que tiene creados. Pero también hay que decir el PIC de Granada, es decir, lo que supone la Escuela Andaluza de Salud Pública, como me había dicho antes Ricardo. El Granada Club de Fútbol recibió el pasado domingo, Día de Andalucía, la Medalla de Andalucía al Deporte 2021 en homenaje a su 90 aniversario y los logros deportivos alcanzados en las últimas temporadas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, entregó el galardón al director general rojiblanco, a Antonio Fernández Monterrubio, que acudió en representación del club, acompañado por Pepe Macanás, el representante institucional. El acto tuvo lugar en el Teatro Maestranza de Sevilla, dentro de las actividades programadas para celebrar el Día de la Comunidad Autónoma. Recibimos con un tremendo orgullo y agradecimiento y, sobre todo, pensando que es un honor para este club, después de estos años de trabajo y de esfuerzo, recibir este premio. Estoy convencido de que tenemos un consenso general dentro del club en dedicarle esta medalla a todos los gran ladinistas que no pueden acompañarnos en estos momentos en nuestro estadio o en los recibimientos a los que nos suelen tener acostumbrados. Sin duda, a todos los gran ladinistas para que disfruten, no solo en Granada, sino en cualquier lugar del mundo. Abrimos Cultura con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se celebrará el próximo 21 de marzo. Se han presentado en el Ayuntamiento de Granada las actividades programadas, entre las que destacan lecturas de poemas, el Poetry Slam y Poesía de Emergencia, donde mediante llamadas telefónicas se recitarán poemas. El 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, el Ayuntamiento de Granada, a través de Granada, Ciudad de la Literatura Unesco, comenzará la primavera poética en nuestra ciudad con la programación de diversas actividades. En una ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en el año 2031, que al mismo tiempo quiere cultivar todas las artes y todas las, digamos, todas las artes de la cultura y que evidentemente la poesía es algo absolutamente determinante y fundamental para nosotros, es un programa de actividades muy importante. El Centro Municipal La Chumbera acogerá lecturas de poesía presenciales durante dos horas, a partir de las once y media de la mañana. En torno a 50 poetas han dicho ya que sí, que quieren venir a La Chumbera a reunirse, a hacer una enorme lectura poética que probablemente sea la lectura poética más importante que se haga en España ese día, el día 21 de marzo. Granada lidera esta acción a través de toda la ciudad de la Unesco, en el marco de La Chumbera, pero también estrenando esas nuevas instalaciones que estaban encima del auditorio, lo que es el anfiteatro. En el Centro de Lenguas Modernas se llevará a cabo un Poeti Slam, en el que el público decidirá qué propuesta escénica valora más, a partir de la una y media del mediodía. Es la primera vez que la universidad participa precisamente en el Día Mundial de la Poesía. Además, habrá poesía de emergencia donde se recitarán poemas a través del teléfono de forma gratuita a las personas que llamen, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Dieciocho ciudades de cuatro continentes participarán en el Día Mundial de la Poesía, en el que Granada contará con retransmisiones en directo a través de YouTube. Es momento de conocer la previsión del tiempo para mañana. Ya ha terminado el invierno meteorológico desde el 1 de marzo. Ya estamos en primavera. Meteorológicamente hablando, no entrará hasta el día 20 de este mes. Nos lo cuenta Raquel Romero. Hasta aquí el Tiempo de la Información. Más próxima en TG7 les dejamos en compañía de Pedro Lara y Deporte 7, con esa victoria del Granada sobre el Erche. Y a partir de las 11 de la noche, Raquel Romero entrevista a Marisol Casas, es la presidenta de Granavip, la asociación granadina de personas con bipolaridad en el diván. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches antes. Nos despedimos.